Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz cubriendo los dividendos para la semana del 15 al 19 de julio. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo. Sigue el tanto de las últimas novedades en dividendos. Haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter. Al igual que por aquí nuestro canal de YouTube todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos. Dos empresas recortaron o suspendieron sus dividendos la semana pasada y estas fueron Brinks Company y Genpack LTD. En cambio encontramos mejores oportunidades entre las 12 empresas que aumentaron sus dividendos. Algunas de estas fueron Comento Económico Mexicano, Enterprise Products Partners, Aviant Corp, Tech Resources, Bank of New York Mellon y Rider System, entre varias otras. Comenzamos hoy lunes con las fechas ex-dividendos de tan solo Sandstorm Gold y Watsco Inc. Pero nos andan pagando 92 empresas como Agree Realty, Alexandria Real Estate Equities, Avalon Bay Community, Blackstone Mortgage, Cardinal Health, Cincinnati Financial, QSmart, DTE Energy, Ecolab, EPR Properties, Four Corners Property Trust, Farmland Partners, Fulton Financial, Innovative Industrial Properties, KPR Inc., Lauder Capital, Lennox International, Motorola Solutions, Realty Income, Blueout Capital, Opera LTD, Occidental Petroleum, Pegasystems, Portland General Electric, Primordial Services, Republic Services Inc., Safehold, Sonic Automotive, Sempra, Stack Industrial, Thermos Fisher Scientific, U.S. Bancorp y Willis Towers Watson Public, entre otros. Mañana martes seguimos con EOG Resources, Horizon Technology y RPM International, entre otros. Nos estarán pagando Ares Commercial Real Estate, Douglas Emmet, Global Net Lease y Veris Residential, entre otros. El miércoles día cómodo con tan solo Amart Precious Metals, Acuity Brands y Soetis Inc. Nos estarán pagando COPT Defense Properties, Carlyle Secure Lending, Camden Property Trust, Gentex y Werner Enterprises el jueves día más pesado con Cracker Barrel, Colgate Palmolive, Franklin Street Properties, Procter & Gamble, Pentair y Williams Sonoma Inc., entre otros. Mientras esperamos pagos de Academy Sports & Outdoors, Brandywine Realty Trust, Glacier Bancorp, Hewlett Packard, Intuit y Thor Industries, entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con APAC Corp, Bank of New York Mellon, Caterpillar, CVS, Graco, Radius Recycling y Service Properties Trust, entre otros. Y nos pagarán ICOM, Horizon Bancorp, Invitation Homes, Lennart, Nutrien, Banco OZK y Thor Brothers, entre otros. Y tenemos un solo paguito este fin de semana con Excel Energy pagándonos el sábado. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, fin de semana.